Te invitamos para que asistas al segundo congreso Estar Saludable, conferencias magistrales de expertos en herbolaria, donde podrás conocer cómo recuperar y mantener tu salud de manera natural. Recuerda, los días 17 y 18 de enero del 2015, de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde en Cintermex, ubicado en la avenida fundidora número 501 Correa, en Monterrey, Nuevo León. Para más información visita www.expo-estar-saludable.com.mx. Te esperamos.